Este sábado vuelve el exitoso programa radial de La Bella y la Jungla por Radio Ibiza 89.5 y Frecuencia 7 de Cablevisión. Con mucho humor, entrevistas, astrología, premios y juegos para participar con la audiencia que promete este 2021 continuar cambiando la historia de la radio en Cañada. Anabel Martino dialogó con Punto de Noticias y nos adelantó las novedades de La Bella y la Jungla para este nuevo ciclo. La verdad que se viene con todo desde Visión Multimedios. En verdad una apuesta importante desde también Cablevisión con mucha programación y bueno con respecto a lo inmediato digamos que es el sábado que lanzamos La Bella y la Jungla con una jungla como siempre estamos los de siempre y se va sumando gente con re buena onda que me encanta eso viste porque estamos en una jungla y cada uno aporta a esta vida siempre su mirada. Yo no me canso de asombrarme y de conocer te repito de gente mayor que a uno le brinda toda su experiencia pero la gente joven también tiene cosas que uno por ahí no entiende. No ve, que no llega a ver. Esto de la integridad, esto de la unión hace la fuerza nunca tan real en cada cosa que uno quiere emprender así que el próximo sábado los esperamos a las 9, de 9 a 12 y 20 más o menos, ¿no? Días antes tenemos que cortar. De 9 a 12 y media estamos con La Bella y la Jungla. Bueno, va a estar Cheo, Adrián Fernández que es un amigo y además un excelente locutor más allá de que lo carguen y que se equivoque. Nos revertimos con Cheo. Él habla rápido, entonces antes, viste, y ahí se le traba, se le lengua la traba. Después, bueno, por supuesto está Martín. Martín ya es nuestro. Bueno, va a estar Manu que le mandamos un besito grande, se está recuperando. Bien, Manu, un beso. Está recuperándose, por suerte, favorablemente. Se suma a la brujita Millenian Flor Conti dentro de distintas columnas que va a haber que ella le trae esta impronta que a la gente le gusta tanto. De hecho, el sábado va a hablar sobre espíritus. Ella es Medium. Ah, mirá. Por ejemplo. Mirá. Entonces, bueno, ¿vos creés en los espíritus? Sí. Ah, bueno. Bueno, vamos a escuchar el sábado, a ver de qué se trata. Yo quiero ver de qué se trata. Exacto. Y quiero escuchar y ver a través del canal. Porque va por la tele también, ¿verdad? También vamos por la tele. Ah, va a estar, mirá, estoy viendo ahora en tele que está la doctora Andrea Cacela. Ella va a hablar, también se suma, ¿eh? Al equipo de La Bella y la Jungla. Ella hace ginecoestética. Ajá. Es ginecóloga y obstetra. Y se dedicó a la ginecoestética y va a hablar sobre este revolucionario chip sexual. Claro, ¿qué quería saber bien? Porque dice, no, mírame, yo no voy con esas cosas. ¿Vos sabés de qué se trata? Claro. Él piensa que es solamente para la potencia sexual y no es así. No, no, no. Pero bueno, vamos a escucharlo. Por ahí estaba, Gabo tenía lo que es. Es como una colilla de cigarrillo bien chiquitito que se pone intradérmico. Ajá. Pero bueno, nada, la verdad que hace bien para muchas cosas y como es la revolución del momento, vamos a estar hablando en la Valle de la Cungla. Va a venir la intendente municipal, por supuesto, se está creando un nuevo espacio para la mujer en la ciudad de Cañada de Gómez desde los puntos violetas y va a estar contándonos de qué se trata y también la vamos a estar preguntando a ver de qué manera se hace la contención a mujeres que lo necesitan para que no quede solo en la denuncia, ¿no? Y cómo se le hace el apoyo y el seguimiento. Va a estar Francis, ahí está, mira, el pellet, porque en realidad no se llama chip sexual, se llama pellet. Esta es la palabra, la definición exacta. Viene Francis Marín que nos va a hablar sobre la escuela de quinoterapia que se abrió en la Fermina. Sí, genial, sí. Sí, y sobre equitación y sobre todo lo que se viene para Apolo. Bueno, estamos todos, todos... Como siempre no les va a alcanzar las horas. Ya nos van a alcanzar. Desde ya les digo. No, por eso que hoy estaba diciendo perdón, ya empecé a decir perdón, perdón, no llegamos este sábado, el sábado que viene, el sábado que viene, porque además tenemos premios, bueno, la rosca de Pascua de Borbotti, que nos mandan una para nosotros, Gabo, y otra para sortear a la gente para estas Pascuas. Siempre tratamos de darle mimos, vos sabés que de esto se trata también la Bella y la Jungla. Hay unos hermosos angelitos facetados, era el nombre, que traen energía positiva, divinos de mantras, que vamos a estar regalando un maxibuso, que lo ya pedí uno porque es soñado. Viste cuando estás en tu casa, es tipo pillamero largo de Laura y Mary para nosotras, para adultos. Bueno, o niños grandes, divinos de la nueva colección que está sacando Laura, y lo estamos viendo, el que está con la frecuencia 7 de cada edición, es color celeste. Ay, qué bueno, qué lindo. Divino, con capucha. O sea, bueno, nada, y inauguramos nuevas secciones. Si quieres, ¿tiene micrófono, Gabo, para contar el nuevo juego? Hay que estar atentos porque se vienen nuevos juegos. El sábado que viene regalamos, por ejemplo, este sábado no, el otro, dos noches en Villa Gesell, tres días de estadía. Ah, bueno, se vienen con todo. Claro, entonces no es así, digamos. Tienen que ganárselo con el sudor de la frente. Sí, sí, el juego acá es de producción de la parte juegos, que todavía me tengo que enterar bien de qué se trata. Consignas graciosas, un poco, bueno, excelente música, cultura general, novedades. Es un programa que quiere llevarles cultura, conocimiento y buena onda sobre todas las cosas. El premio no es así al azar, sino se lo tienen que ganar. ¿Tienen que saber para ganarse el premio? Sí, un poco de todo. Premiamos el saber también. Premiamos el saber. Y hablando de esto, se viene un montón de cosas. De hecho, el martes comienza el nuevo ciclo de versión vanguardia. No sabés qué año, no sabés las nuevas columnas. Me da mucha felicidad porque hay desde los chicos se expresan. O sea, un tipo agrandadito, pone Lela, ¿no? Lela, ¿no? Lela, ¿no? Re lindo. Por ejemplo, hay un bloque para la juventud, hay un bloque de vivir sin edad, hay segmentos empresarios, de mujeres con trayectoria, lugares que tienen historia. O sea, la verdad que sumado a todos los columnistas que tenemos en versión vanguardia, se viene un año muy, pero muy fuerte. La verdad que toda esta pandemia y todas las situaciones a nosotros, a mí me ponen especialmente a enfrascarme más en mi trabajo y a poder llevarlo a cabo. Después se vienen nuevas producciones. Ya no sé si estoy autorizada a hablar, pero que tienen que ver con el Premiá del Saber, más de los jóvenes, desde las escuelas, desde los colegios. Se vienen nuevas cosas en Misión Multimedios. Así que entre abril y mayo, digamos, un poquito de todo, ¿no? Y contentos. Buenísimo. Pregunto, ¿el técnico operador sigue siendo el mismo? Sí, porque hasta ahora creo que... Sí, es el mismo. El técnico operador sigue siendo el mismo. No, no. Lo que pasa es que de la Bella y la Jungla, él forma parte de la jungla. Claro, sí. Claro. Él es parte de la... No quiso hacerse fotos este año por una cuestión de contrato. No sé con quién había filmado, pero bueno. Se hace la estrella. Se hace la estrella. Se hace la estrella. Se hace la estrella. No quiero saludar. No, te la cerro dejo. Vení, Quique, vení, vení. El protocolo no me permite. Ah, bueno. Vamos a respetar el protocolo, pero... No, no, no grité entonces. Pero grito porque estoy lejos del micrófono. Acercate al micrófono. Un abrazo, no por el protocolo. Se ve que lo tengo que explicar en ruso o en arameo. Bueno, chau, Quique, chau. Gracias, Quique. Toda la fuerza. Y para vos también, Quique, arranca el otro domingo, ¿no? El once, sí. El otro, el otro. El bueno, sí, no falta tanto tampoco. Este fin de semana no, el otro. Claro, el otro. Así que bueno, ahí estamos. Bien. Siempre con nuevas cosas para brindarle a la gente. En momentos difíciles, bueno, más comunicación. Más la posibilidad de estar relacionados entre nosotros. Y viste esto que a mí me pasa siempre. Desde la radio, del programa, ofrecés contactos. La gente se puede vincular. Desde el área de la salud, de todos lados. Y eso es re importante. A mí me encanta hacer de nexo. Sí. Bien, entonces recordamos. Sábado, como siempre, el horario de siempre a las 9 de la mañana. Se empieza, no se sabe cuándo termina. 2 y 20 tenemos que terminar porque hay programación. Al ir también por cable edición, bueno, tenemos que respetar lo que no respetábamos en radio, ¿vio? Así que estate atento a las consignas que van a salir por todas las redes, por el número de teléfono de la radio como siempre. Así que quédate enganchado al 89.5. El martes, versión vanguardia, temporada número. Temporada número, versión vanguardia, 24 ya, ahí está, ¿sí? 24. Sí, sí, sí. 24, Ana. No sabés, todo colorido, todos corazones, le ponemos el alma. ¿Se puede adelantar alguno de los temitas que van a tocar en versión? Sí, el martes que viene es el especial de la cena. Ah, el especial de la cena. Así que van a ver ahí todo, la verdad que está buenísimo, está buenísimo. Ahora te voy a pasar el avance, Gabo, para que lo pases, porque los shows estuvieron fabulosos. Estuvo Vanessa Esquilacci, que hizo a tres de las divas argentinas, como son Moria, Mirta y Susana. Excelente, la gente de pie, la aplaudió. Rodri, también un cantante vanegas, espectacular. Se hizo una consigna muy linda, que es a ver qué lastre dejábamos y con qué nos íbamos para adelante para este nuevo año. Bueno, van a ver el look de los invitados, un poco todas las novedades. Está bueno, está bueno el programa especial del martes, que va a ser el especial justamente de la cena Renacer. Y después tenemos ya, para el próximo te cuento, todos los adelantos. Ya lo vamos a ir viendo, de todo, de todo. Éxito, Susana, y felicitaciones por las distinciones últimas de los puntos violeta. Fuiste una de las mujeres elegidas. La verdad que sí, que todo un desafío, si bien a mi manera siempre lo hago, y uno lo hace desde un trabajo muy chiquitito, dentro de lo que puede hacer, aunque yo creo que con comunicación es grande el trabajo. Pero bueno, esto me permite también visibilizar a través de los medios situaciones que son reales y que a veces por ahí no se tiene el seguimiento. Y bueno, yo creo que tener un punto específico, va a ser en Zona Norte, además de los que ya tienen la gente de Acción Comunitaria, bueno, ver qué pasa, supervisar. Esa es la idea. Que está pasando y que cuenten con los medios, estas mujeres, para lo que necesiten más allá de la escucha, ¿no? Y del apoyo, y de esto, de por ahí ser inspiradora. Porque a veces, yo digo siempre, todas tenemos las herramientas, María, a veces necesitamos que nos hagan ver cómo somos. Claro. Que es tan valioso. El sábado, para interiorizarnos más sobre el tema, van a estar hablando con la intendente de la ciudad. Así es, entre otras cosas. Así que los esperamos a todos, que nos sintonicen 89.5, o a través de Diario Visión, o por Canal 100, no tenés cómo escapar a nosotros. Claro, no tenés, no tenés. Por Facebook Live también. Por Facebook Live también, exactamente. Bueno, y el juego, ¿lo explicás? Ponete el micrófono, Gago. ¿No? Después, el sábado. Bueno. Hay un juego lindo, lindo, lindo para intervenir, para que la gente se comunique telefónicamente, y bueno. Sí. Bien. Éxito no te digo, porque ya está asegurado el éxito, Ana. Gracias, Mari. Vos sos parte también. Cuando encabezás, es genial. Bien, sábado entonces, comienzo de La Bella y la Jungla, a las 9 de la mañana. El martes, versión vanguardia. 21 horas, ¿cómo se hace? 21 horas, en el mismo horario de siempre. Así que, nada, gracias por venir a visitarnos, y contarnos de qué se trata todo, con nuevas incorporaciones y demás. Bueno, y siempre estás vos, Mari, porque cuando me falta algo, ya me lo manda por WhatsApp. Es el sábado, gracias, Mari. Yo lo superviso. Yo lo superviso de su casa. Bien, gracias a Ana. Nos esperamos. ¡Gracias!